¡Gracias! 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 ¿Qué tienes? ¿Sí? ¡Gracias! ¿Te vas a bañar? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. No, no, no. Gracias. 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 Me duele un chego a las rodillas ¿Las rodillas? Ajá ¿Las rodillas? ¿Suscríbete? ¿Las rodillas? ¿Las rodillas? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.